En todo momento nosotros estamos recibiendo muchísima información, información que procesamos a través de los sentidos. Y para esto también vamos a observar a una de las personas que se han certificado esta noche hacer una demostración justamente de esas habilidades que han ido desarrollando. Aprovechando este momento, quiero invitar por favor a una de mis asesoras académicas para que seleccione alguna persona del público que nos va a colaborar en la actividad que tenemos para esta noche. Bien, habiendo dicho toda esta parte de lo que es el programa, vamos a recibir también con un aplauso a la persona que ya ha sido seleccionada del público, nuestra víctima, quiero decir la persona que nos va a colaborar en la actividad que tenemos esta noche. Un fuerte aplauso por favor, démosle valor para que pueda acompañarnos acá. Adelante por favor. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Blanquelena Barrios. Blanquelena Barrios. Nos va a colaborar de la siguiente manera. La asesora le ha entregado dos revistas, ¿no es cierto? De estas dos revistas, cualquiera escoja un artículo al azar. Mientras yo continúo haciendo la explicación de un par de diapositivas más, usted va leyendo el artículo que ha seleccionado. Ya vamos a pedir un par de actividades más. Que el artículo que seleccione pueda ser el conteo de las palabras. Un estimado de cuántas palabras tiene ese artículo que usted ha seleccionado. ¿Ya? Y al final la vamos a invitar nuevamente para tomarle el examen. No mentira, para que nos pueda apoyar en lo que sigue la actividad. ¿Sí? Entonces, por favor, escoge el artículo y cuente la cantidad de palabras. ¿Sí? Y después la vamos a invitar. Puede tomar asiento. Muchísimas gracias. Ya tenemos el artículo. Excelente. ¿Cuál es? Muy bien. ¿Hasta dónde es esto? ¿También? Hasta acá. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo estás María Belén? Buenas noches. Acá, por favor. Quiero invitar a mis asesoras académicas que me van a colaborar en todo lo que es el control del tiempo. Vamos a pedirle, por favor, a María Belén que tome la revista. Debe indicar nuestra invitada el artículo. Es este de acá. Entonces, la modalidad va a ser la siguiente. Nosotros marcamos el punto de inicio. María Belén comienza a leer. Cuando termine nos va a indicar que ya terminó. Paramos el tiempo. Mientras hacen el conteo, lo que es el sacar los resultados, María Belén va a estar explicando. Y luego vamos a corroborar aquellos detalles que tiene la lectura. ¿Ok? Entonces, todos ayúdenme a contar. A la cuenta de tres comienza María Belén y controlamos el tiempo. ¿Preparados? Uno, dos, tres. Muy bien, detenemos el tiempo. Mientras tanto, permítame, por favor, y vamos a comenzar a explicar todo lo que entendiste del artículo de Inicio. ¿Antes cuánto tiempo? Veinte segundos. Veinte segundos, muy bien. Comienza a contarnos, por favor. Este tema se llama Último secreto del embrión. Varios lectores han hablado sobre este tema, mas algunos no lo pueden entender muy bien. Este tema es muy complejo. ¿Por qué dice secreto del embrión? Bueno, el embrión, como sabemos, es un organismo que sale del cuerpo de una mujer. Los secretos del embrión son que algunos a veces salen con defecto o pueden salir dañados de alguna manera. Pero esto no es causa solamente de la madre, simplemente que a veces así pasa en algunos cuerpos de algunas personas. Muy bien, mientras María Belén hacía la explicación, he podido corroborar que efectivamente trataba de eso, pero obviamente tenemos que corroborar con nuestra notaria de fe pública que está aquí. El artículo trata de eso, ¿verdad? Evidentemente. Muy bien. Solo como consulta, ¿cuánto tiempo más o menos tomó usted leer este artículo? ¿Más tiempo que María Belén? Mucho más tiempo. Excelente. ¿Más o menos cuánto tiempo? Más tiempo. Muy bien. Entonces, ¿podemos certificar que en efecto trate el artículo de esto? Excelente. Un fuerte aplauso, por favor, para María Belén. Antes de que se recibe, vamos a conocer los resultados de la velocidad y la comprensión alcanzada. María Belén tuvo una velocidad de 1.200 palabras por minuto, lo hizo en 20 segundos y la comprensión en un 100%, como pudieron corroborar con lo que dijo la señora. Un fuerte aplauso para él. Muy bien, María Belén. ¿Cómo te sientes? ¿Con cuánto empezaste? Y ahora estamos mirando que finalizaste con más de mil palabras. ¿Cómo te sientes esta noche? Bien, gracias. Y empecé con 150 palabras. Muy bien. Es decir, que superaste las 10 veces más tu resultado inicial. Muchísimas felicidades, al igual que María Belén. Todas las personas que han finalizado esta noche el programa tienen esas habilidades para aprovechar al máximo el tiempo, poder tener, recibir la información de una manera óptima y también realizar la explicación de una manera adecuada. Muchísimas gracias a nuestra invitada, muchísimas gracias a María Belén. Y con eso damos por finalizada esta demostración. Bueno, realmente se puede ver el trabajo y dedicación de nuestros asesores académicos. Gracias. Gracias. Gracias.